Así iniciaba esta mañana una sesión plenaria fuera de lo común. Y es que los diputados eran los jóvenes estudiantes del Instituto Nacional de Usurután, quienes representaron como parte de una tarea escolar el desarrollo de una sesión plenaria tal como ocurre en la Asamblea Legislativa de nuestro país. Fue saber sobre la ley del presupuesto del Estado General de El Salvador. Entonces el día martes pasado nosotros fuimos a la Asamblea Legislativa, presenciamos la plenaria número 49 y pues con respecto a lo que vimos, nosotros tenemos que representar dicha tarea. Ellos son estudiantes del tercer año de carrera de Logística y Aduana, quienes estudiaron cada momento que ocurre en el Salón Azul para la introducción, análisis y aprobación de una ley o reforma de la misma, para replicarlo en la Casa de la Cultura de la Ciudad de Usurután. Fue muy bonito y saber cómo se da el funcionamiento logístico, la administración, los movimientos y los momentos financieros que dan ahí y las especificaciones de cada decreto y dictamen que dan. Al menos 25 jóvenes participaron de la actividad, que busca colocar a los estudiantes desde una postura de análisis sobre los temas financieros en una sociedad salvadoreña que está percibiendo nuevos cambios, como la reciente aprobación del Bitcoin como moneda de curso legal, informó para Noticiero Sucesos, Aron Martínez.